Dios tu coroza es mi corazón Quiero entregarte mi vida Libre y salvo estoy alcanzando Lo que tienes para ti Y yo sé que estás conmigo Cada vida que me despierto Y ya estás a mi lado Pienso nunca, nunca rendirme Toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón pare y te desea por ti Con toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón pare y te desea por ti Cuán amables son tus coradas Oh Jehová de los ejércitos Anela mi alma y aún ardientemente desea Los atrios de Dios Vengan tormentas, lluvia arrasa Pero estoy en tu grandeza Estoy en la roca de tu palabra Estoy en tu promesa, Señor Y yo sé que estás conmigo Cada día que me despierto Y ya estás a mi lado Pienso nunca, nunca rendirme Con toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón pare y te desea por ti Mientras mi corazón pare y te desea por ti Mientras mi corazón pare y te desea por ti Mientras mi corazón pare y te desea por ti Mientras mi corazón pare y te desea por ti Sí, Señor